DIVERSIDAD La ausencia de colectivos y grupos discriminados o directamente excluidos dentro de una sociedad es un indicador clave para medir la calidad de una democracia. Históricamente, la diversidad en nuestro país se ha gestionado en torno a dos enfoques distintos, como activo social, o como un problema. Los y las socialistas tenemos el objetivo último de lograr la plena inclusión social de todas las minorías, propiciando así el enriquecimiento mutuo fundamental para lograr el correcto funcionamiento del estado social y democrático de derecho que mandata nuestra Constitución. Para el Partido Popular, la diversidad es una anomalía, las minorías que la conforman son un problema, las políticas contra la discriminación son un gasto inútil, y la lucha contra el odio es simple censura. Además, jugando de manera repulsiva con el descontento social provocado en gran medida por la austeridad y el abandono de las políticas de sus gobiernos, han sabido reabrir falsos debates de carácter identitario, buscando enfrentar unas minorías con otras en un intento de soliviantar los derechos de todas ellas. Somos distintos en nuestras políticas y somos distintos en la manera de hacerlas. Frente a la imposición y el descontento social que generan las políticas de la derecha, los socialistas legitimamos nuestras acciones y leyes con el consenso resultante de un amplio diálogo social. El problema de la discriminación es múltiple, y por lo tanto la interlocución social es esencial para garantizar que las acciones de gobierno actúen de manera efectiva contra. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 206. Las barreras que encuentran cada día millones de personas en todos los ámbitos, debido a la discriminación que sufren las distintas minorías. La inclusión de las minorías debe abordarse de manera específica, pero la realidad de todas ellas suele ser común, mayores tasas de abandono escolar y paro, peores salarios, menor calidad de vida, violencia en bastantes casos. Lograr la plena inclusión dependerá de cómo afrontar todas estas realidades, y de combatir la discriminación con medidas específicas en cada uno de los ámbitos. Educación de calidad, hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Son todos ellos objetivos de la Agenda 2030, todos ellos estrechamente relacionados con la inclusión, y todos ellos fundamentales para reducir las brechas que existen en nuestro país determinadas simplemente por el sexo, el color de la piel, la religión, el lugar de nacimiento, orientación y la identidad sexual y la expresión de género, entre un largo etc. Durante los próximos cuatro años vamos a seguir desarrollando políticas que terminen con esas barreras, y elaborando estrategias a largo plazo que permitan incidir y reducir el impacto de la discriminación. Porque creemos firmemente que una sociedad en la que no se discrimina a las minorías es una sociedad mejor para todos y todas. Durante esta legislatura hemos aprobado la llamada Ley Cerolo, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación, una herramienta fundamental que otorga derecho de resarcimiento a las víctimas de la discriminación. Durante los próximos cuatro años seguiremos también combatiendo los discursos de odio, porque no son libertad de expresión, sino libertad de opresión. Generan polarización social, e incitan al odio y la violencia contra las minorías. Personas con discapacidad, múltiple discriminación. El Partido Socialista muestra su profunda preocupación la situación de discriminación múltiple a la que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito social, educativo, formativo, laboral, económica, participativo, sanitario y jurídico. Pondremos en marcha de campañas de sensibilización de forma periódica y sistemática sobre la realidad de las personas con discapacidad. Esta labor se complementaría con campañas de información sobre la Convención de la ONU y los derechos y el trato adecuado de las personas con discapacidad. Nos comprometemos a aumentar de los recursos para luchar contra la violencia que sufren mujeres y niñas con discapacidad. Desarrollar acciones y habilitar recursos específicos para las mujeres con discapacidad en cuanto a la salud, sexual y reproductiva, facilitando los apoyos necesarios a su capacidad de decidir y obrar, para que disfruten de una salud. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 207. Sexual óptima y obtengan los apoyos que precisen en el desarrollo de la maternidad. Reforzar la comunicación, la sensibilización y la información sobre su realidad, luchando contra el estigma de una sociedad que desconoce sus necesidades y previniendo el suicidio y el desánimo de las familias. Diseñar nuevos modelos residenciales accesibles y adaptados a las necesidades de personas mayores y dependientes con discapacidad. Probar una Estrategia Nacional de Desarrollo Rural Inclusivo 2019 a 2022, que promueva, coordine y encauce los distintos programas y acciones dirigidas a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural en España. La hora de la igualdad real para el colectivo El Tui. Si durante el gobierno de Zapatero las personas del colectivo El Tui dejaron de ser ciudadanía de segunda y vieron reconocidos sus derechos constitucionales y civiles, igualdad, matrimonio, propia identidad, gracias al gobierno de Pedro Sánchez se ha construido un amplio aparato legislativo para impulsar el derecho al ejercicio de la plena ciudadanía, libre de discriminación y con independencia de la orientación, la identidad sexual y la expresión de género. Hemos cumplido todos los compromisos legislativos que se incluyeron en el programa de 2019 en Material Tui. Hemos aprobado un amplio marco regulador en línea con la Estrategia El Tui Europea y en de la mano del colectivo El Tui, que había sido ignorado por el gobierno del PP y que ahora ve reconocidas sus reivindicaciones de su derecho a la igualdad. O hemos devuelto derechos que habían sido arrebatados, como el acceso libre de discriminación de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida, limitado a las parejas heterosexuales por un partido popular que sólo reconoce un tipo de familia. O hemos convertido reivindicaciones históricas en nuevos derechos. O hemos creado herramientas legales para combatir la discriminación que permiten, por ejemplo, actuar contra los cánticos homófobos en los estadios o sancionar a los establecimientos que vetan la entrada a las personas del colectivo. Hemos abanderado los derechos El Tui en la esfera internacional, denunciando ante la Comisión Europea la violación de los derechos fundamentales de la Unión que supone la ley, antipropaganda de Hungría, y estableciendo colaboraciones estratégicas con entidades que trabajan por la igualdad del colectivo en otros países. Hemos avanzado en la lucha contra los delitos de odio. Unos delitos que no se pueden cuantificar en denuncias, porque sabemos que la mayoría de los que sé. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 208. Producen no se denuncian. Por ello, desde el gobierno hemos implementado una serie de medidas que ponen en el centro la mejora de la atención a las víctimas, y que establecen protocolos de actuación y especialización con el único objetivo de erradicar la peor expresión de la LGTBI fobia, reduciendo la infradenuncia. Hemos avanzado en el proceso de despatologización de las personas del colectivo, siguiendo las recomendaciones de la ONU y la Estrategia El Tui Europea. Pese a toda la legislación para combatir la discriminación basada en la orientación y la identidad sexual, y pese a la consolidación de reivindicaciones en forma de derechos, el reto sigue siendo el mismo, remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que las personas el Tui desarrollen sus proyectos vitales en igualdad y libres de discriminación. Los indicadores muestran, entre otras cosas, que la orientación y la identidad sexual tienen una relación directa con unas mayores tasas de depresión y de desempleo. Muy significativo es el caso de las mujeres trans, y también aumentan la probabilidad de sufrir violencia física. Además, más de la mitad de los menores el Tui sufre acoso en las aulas en nuestro país, según datos del AFELTO. El bullying, la depresión infantil, el abandono escolar y la exclusión social son fenómenos en ocasiones concatenados, y es necesario actuar para romper esa cadena. El colectivo había sido ignorado durante los años de gobierno del PP, y se hacía imprescindible una actualización de sus derechos. Ahora, cuatro años después, estamos en disposición de implementar todas las medidas incluidas en la ley L2 para actuar sobre realidades como el éxodo de las personas L2 hacia las grandes ciudades motivado por la discriminación en su lugar de origen. En consecuencia, la principal acción que vamos a realizar durante los próximos años no es otra que impulsar la correcta implementación y desarrollo de todas las medidas recogidas en la ley, actuando en una serie de ámbitos en los que sabemos que una correcta intervención de los poderes públicos puede desempeñar un papel fundamental para terminar con la lacra de la altifobia. Ámbito educativo, impulsaremos la formación de profesionales en detección y prevención del acoso, así como la del alumnado, en materia de diversidad sexual y familiar en todas las etapas educativas. Velaremos por la inclusión de referentes positivos. Empleo, implementaremos las medidas para la reducción de la discriminación en el entorno laboral y especialmente en el acceso de las personas trans, impulsando y evaluando el impacto de las medidas dispuestas en la ley a tal efecto. Política exterior, España ha sido un ejemplo para que otros países implementaran leyes de protección y dotaran de derechos al colectivo. Seguiremos abanderando la causa L2 en los organismos internacionales de los que formemos parte. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 209. Continuando con nuestra política de realizar litigios estratégicos en aquellos casos en los que observemos violaciones de los derechos humanos de las personas L2I, especialmente en el seno de la Unión Europeo. Mayores. Las personas mayores del colectivo son las que han sufrido la represión de la dictadura franquista, y debemos garantizar que no se vean obligadas a volver al armario en la última etapa de su vida. Por todo ello, implementaremos todas las medidas de creación de espacios específicos y formación de profesionales que se recogen en la ley. Por todo ello, proponemos promover un pacto de Estado contra la LGTBI-fobia. Porque, sin la implicación de todos los poderes públicos, instituciones y fuerzas políticas, no lograremos terminar con la discriminación que sufren las personas del colectivo L2I. Como ya hacen 43 estados, incluiremos las terapias de conversión como un delito tipificado en el código penal, ya que, como señala el experto independiente de la ONU, todas las terapias de conversión parten de la creencia de que las personas sexualmente diversas o de género, diversos son, de alguna manera, inferiores. Fomentaremos y facilitaremos la adopción a nivel nacional e internacional, y centraremos nuestra acción en la eliminación de las barreras que impiden la igualdad real para las familias L2I, en este ámbito. O revisando y agilizando los procesos de adopción nacional. O intensificando la firma de tratados de adopción internacional con aquellos países que permiten la adopción de las personas, las parejas del mismo sexo y con lazo que nuestro país aún no cuenta con acuerdos. En el marco del quinto pilar de la estrategia europea L2I 2020-2025, promoveremos el derecho a la libre circulación de las familias L2I dentro de la Unión. Favoreceremos el acceso de las familias L2I a los procesos de acogida de los menores tutelados. Aprobaremos una estrategia de turismo L2I que tenga como objetivo el diseño y promoción de experiencias de turismo especializadas en el segmento L2I, contando además con la participación de empresas y asociaciones turísticas del colectivo, así como de las comunidades autónomas para su coordinación y aplicación. Promoveremos protocolos de actuación y estándares de certificación para destinos y establecimientos turísticos, que aseguren un tratamiento adecuado con las personas L2I. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 210. Fomentaremos la conservación de la memoria del sufrimiento y la lucha del colectivo a través del Centro documental de la memoria histórica. Impulsaremos programas para la conservación de la documentación, el estudio y la investigación sobre la memoria histórica y democrática L2I y la conservación e identificación de los espacios y lugares de memoria. El TXEMSEX se ha convertido en un problema de salud pública que abordaremos mediante la formación específica de profesionales, con el objetivo de mejorar los resultados de las acciones preventivas y la detección y tratamiento de los usuarios que ya hayan desarrollado problemas de adicción. Como se recoge en la ley L2I, las personas L2I, especialmente las jóvenes y mayores, tienen un mayor riesgo de padecer exclusión social y situaciones de sinogarismo derivadas de la discriminación. Por ello, fomentaremos la colaboración entre administraciones y las entidades del tercer sector especializadas en este ámbito para identificar y actuar frente a las situaciones graves que requieren atención de los poderes públicos, y en especial aquellas con elevado riesgo de exclusión social asociados a este tipo concreto de discriminación. 2030 HACIA EL FIN DEL VIH Un objetivo 2030 es lograr poner fin a la pandemia del VIH, así como terminar con el estigma que aún pende sobre el virus y las personas que lo portan, y que supone una barrera crucial que dificulta la detección temprana. Una sociedad con cero discriminación hacia las personas con VIH sería una sociedad en la que habría cero infecciones nuevas. Desde el gobierno, los y las socialistas hemos derribado muchas barreras históricas que impedían a las personas con VIH acceder al empleo, porque sabemos que indetectable significa intransmisible. Durante los próximos cuatro años seguiremos combatiendo la discriminación el pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. Del mismo modo seguiremos impulsando todas las medidas de diagnóstico temprano para poder llegar a los objetivos. 95-95-95. La lucha contra cualquier tipo de discriminación, el racismo y los discursos de odio. Para combatir el racismo no solo basta con ser no racista, hay que ser antirracista, en compromiso activo con las personas que sufren estigmas y discriminación por su condición étnica, por su color de piel o por su origen nacional. Por tanto, identificar las causas que provocan la discriminación racias y trabajar por una educación en valores se hace cada vez más imprescindible. España ha sido y es un país de acogida y solidario, en el que tenemos que seguir trabajando para fomentar la interculturalidad y combatir la discriminación, el racismo y Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 211. La xenofobia. La experiencia ha demostrado que la potenciación de las diferentes culturas enriquece nuestra sociedad, cohesiona a los diferentes y favorece la integración y la vida en una coexistencia positiva basada en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades sociales, en la construcción de un discurso en positivo de la diversidad, y, sobre todo, en el fomento de la interacción social positiva entre el conjunto de la población, luchando contra la discriminación y la exclusión de personas y colectivos. Cuando hablamos de inclusión, esta es sin asimilación, debe ser bidireccional. Hay que fomentar que la participación ciudadana de las personas migrantes sea fluida, y que a su vez éstas aporten su riqueza cultural, para que la población de acogida entienda los valores que aporta la interculturalidad al desarrollo de las sociedades. El PSOE se compromete a promover un pacto de Estado contra los delitos de odio. Poner en marcha de la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación, regulada en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no discriminación, también llamada Ley Cerolo. La autoridad será un órgano que deberá ofrecer protección frente a toda clase de discriminación y promoverá el cumplimiento efectivo del derecho antidiscriminatorio. Aprobaremos un plan contra el racismo, en sintonía con el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020 a 2025. Desarrollaremos programas de evaluación de la discriminación y búsqueda de discriminación cero como complemento a la estrategia de inclusión basada en el modelo intercultural, dotándolos de recursos y estrategias participativas para detectar, evaluar y corregir posibles sesgos discriminatorios en la prestación de servicios públicos, así como situaciones de discriminación. Promoveremos campañas de prevención, sensibilización y reconocimiento de la diversidad cultural como estrategia de combate contra el racismo, favoreciendo la participación de las personas racializadas en los medios de comunicación, especialmente en las televisiones públicas, como referentes positivos que desactiven los prejuicios y estereotipos que son la antesala del racismo. Pueblo gitano. Nuestro país, nuestra democracia, siguen teniendo una deuda con el pueblo gitano. Poco a poco estamos consiguiendo desde la política que el reconocimiento ocupe el espacio de debate público que le corresponde. Por eso tiene tanto valor que personas gitanas, activistas, líderes de movimientos sociales o profesionales, hayan acudido al lugar donde reside la soberanía popular para reivindicar que la política tenga en cuenta la voz del pueblo gitano a la hora legislar y emprender medidas destinadas a promover la igualdad. En la actualidad la población gitana se calcula en más de un millón de españoles y españolas, donde aún persisten importantes desigualdades respecto a la población. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 212. General, y de la que un porcentaje significativo continúa siendo víctima de la discriminación, la intolerancia y la exclusión social. En la última década, la Unión Europea y los Estados miembros han desarrollado marcos normativos, recomendaciones y planes estratégicos para mejorar las condiciones de vida de la población gitana, buscando igualar el acceso a las oportunidades y a los derechos sin distinción de origen racias o étnico, sexo o nacionalidad. Gracias a ello, se ha extendido la promoción de acciones positivas o medidas específicas que reviertan su situación. En esta legislatura se ha producido un mayor impulso al debate en torno a las políticas dirigidas a la población gitana, con la aprobación de leyes y planes que mejoran la situación de desventaja social que existe en relación a la salud, la educación, el empleo y la vivienda. La apuesta clara y decidida del Gobierno liderado por el Partido Socialista ha permitido introducir la perspectiva gitana en cada medida, acción y normativa para garantizar la participación y el acceso a los derechos más fundamentales. El reconocimiento institucional a la población gitana por su enorme contribución a forjar el carácter y la personalidad de nuestro país es incontestable, aunque aún no es suficiente. Para ello, los y las socialistas debemos seguir fortaleciendo y trabajando codo con codo con las organizaciones civiles del ámbito del tercer sector, mejorando los espacios de diálogo e interlocución con los poderes y administraciones públicos. Legislar en democracia supone un poder inmenso. La regulación de los materiales educativos que enseñan la historia y la cultura gitanas en los centros escolares. Aprobado en la Ley de Educación, la normativa que protege al comercio ambulante del que tradicionalmente ejerce gran parte de la ciudadanía gitana. La Ley de Memoria Democrática que incluye la restitución de la memoria del pueblo gitano represaliado por el franquismo. O la Ley de Empleo, que menciona específicamente al pueblo gitano como grupo de especial cuidado y seguimiento, son ejemplos del paquete legislativo desarrollado en estaos cuatro años. Medidas concretas que den respuestas a necesidades históricas, como la aprobación en el 2021 de la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano 2021-2030. Como también hay que señalar la relevancia de la promulgación de la nueva Ley Cerolo, la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que ha permitido la inclusión del antigitanismo como agravante y como delito de odio en los artículos 22 y 510 del Código Penal. Un hito histórico que establece que el antigitanismo es una forma específica de discriminación, y además conlleva una reforma esencial del Código Penal, en definitiva, un paso más para luchar contra la impunidad. Después de un largo camino combatiendo el racismo, elevar la lucha contra el antigitanismo a nivel institucional se está convirtiendo en una cuestión de Estado y una prioridad para los y las socialistas. Asimismo, se ha de poner en valor el impulso y apoyo a las conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe de la Subcomisión para el Estudio de un Pacto. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 213. De Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano del Congreso de los Diputados, aprobado en marzo de 2023. En los próximos años. Desarrollar e impulsar las medidas incorporadas en el Pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano, en coordinación con la implementación de la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2020-2030, con especial atención a las iniciativas relacionadas con la lucha y prevención del antigitanismo. Crearemos la Comisión de Trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, aplicando los principios de verdad, justicia y reparación y garantizando la participación del Consejo de Memoria Democrática, del conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones representativas del pueblo gitano de ámbito estatal. Fortaleceremos el tercer sector y los movimientos sociales gitanos, especialmente de mujeres y jóvenes como referentes positivos.